Se fue Fales, se fue Fales, se fue Fales No, se fue, se fue Se fue, se fue Ahí, parce Al río, si tiene seguro de esa carga Hola que tal chicos, como están Bienvenidos a un nuevo video de su canal Charly PC Gamer, espero que se encuentren super bien muchachones Hoy nos encontramos por aquí De regreso al mapa de El Gringo Mapa extremo Así que nada muchachos, pues se nos viene Una rutica bastante buena A bordo de estas hermosas Que en Vorte 800, estamos por aquí Con Fales y con El Gringo Vamos a hacer un recorrido Bastante, bastante extremo Muchachos, miren pues, miren Todo eso lo que vamos a recorrer, son 395 kilómetros, 16 horas Vamos a darle con toda muchachos Yo llevo un motor de 650 caballos De fuerza y una caja de 18 Velocidades, llevamos este bus que Realmente no pesa mucho, a ver cuánto Pesa, pesa 11 Toneladitas, no pesa, no pesa mucho Muchachos, así que nada, pues vamos a Darle, vamos a saludar a los amigos A los compañeros Saluditos Fales, ¿cómo está mi rey? ¿Cómo está? Bienvenido, bienvenido A este mapa de carreteras extremas Que nos encanta muchachos Saluditos al gringo Estamos aquí con el gringo Que es el desarrollador Por aquí van a encontrar El canal del gringo Por si de pronto quieren adquirir El mapa y nada muchachos Pues se nos viene 395 kilómetros, 16 horas 33 minutos De carretera Completamente extrema Falesito Completamente extrema ¿Qué dices de eso tú gringo? ¿Cómo lo ves? Sí, ¿qué pasa muchachos? ¿Cómo? Saluditos y bienvenido Nuevamente aquí a América Antigua Nuevamente Pero aquí estamos de mano De Falex y de Charly Muchachos Y tenemos una ruta difícil Vamos a ver Falex cómo nos comporta Aquí en esta ruta Yo lo he visto Que es bravo Para la cabrilla ¿Qué tal? ¿Qué tal? Entonces vamos a mirar Muchachos ¿Qué tal es Falex? Ahí los dejo Pues muchachos Bienvenidos Charly y Falex ¿Cómo estamos? Pues cuenten ¿Qué hay que hacer pues hoy? Bien papi Yo realmente estoy aquí Mirando un poquito La ruta Con la cámara cero hermano Y vaya que tenemos subida Tenemos bajadas Tenemos asfalto Tenemos de todo Un poquito Ya saben amigos Si ustedes quieren adquirir Este mapa Directamente con gringo En la descripción del video Igual dejo en los links De los dos canales amigos De Charly y de gringo Que están subiendo contenido Muy similar al mío amigos Siempre lo han hecho Para que vayan Se suscriban Activen esa campanita De notificaciones por allá En los canales de ellos también Porque pues de esa manera amigos Nos motivamos más A seguirles trayendo Este tipo de rutas Nuevo mapa extremo Aquí en el canal amigos Así que pues nada Yo creo que sin más decir papi Al que le corresponde ir de primero Para ver que tan bueno es Es a mí ¿No? Epa De una De una De una De una De una Queremos ver esas Eso muchachos Así que sin nada Les pido que me regalen Un buen like Que se suscriban al canal Activen la campanita Vamos a ver Vamos a seguir a Fales Fales va a puntear Vamos a ver Cómo nos va en esta Ruta extrema Muchachones A ver Charly Agarro ir el suyo A ver ¿Si se escucha o no? No 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 se escucha Creo que el único que escucha Es el mío No El de Fales también Ah no El de Fales El de Fales no se escucha tampoco Ah No le puso el mismo que yo Fales Fue Allá arriba en el taller Lo cambiamos Fales Ah si si Por allí hay taller Fales No 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 Papi pero este me gusta Como suena No yo dejo este Yo dejo No dijimos que traíamos Cuéntanos Ah bueno Epa Trae Si No describimos la carga Muchachos Llevamos un bus Llevamos un bus escolar Que se quedó por aquí Para Ah no Lo llevamos para un Plantel educativo Muchachos Realmente no pesa mucho Son a ver 11 toneladitas Es un bus escolar De 11 toneladitas Muchachos Pero es más que suficiente Para esta ruta extrema Que se nos viene Muchachos Este motor De pronto no lo escuchan Ustedes Pero se suena bacano Muchachos Suena Melo El mío también El mío también Casi la gente No lo Perdón Ustedes no lo escuchan Pero uy Que locura Como suena Este motor Farse En el video Se escucha Melo Si en el video Se escucha Melo Uy papi Pero yo escucho El motor De uno de ustedes El del gringo Me parece un helicóptero Yo soy escandalodoro Así que tienen que Acostumbran ahí Uy panas Ya se está sientiendo La subida ¿No? Ya se siente Ya se siente papi Ahí vamos Ahí vamos La mía trae camarote Papi Voy en cuarta Subiendo A fondo A fondo Mi rey Que está loma aquí Veala 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 Me vamos a perder Revoluciones Ah no Pero este T800 Sabían ustedes muchachos Que de todos los camiones Que yo he traído al canal El preferido es este Porque póngale el reto Que le pongan Nunca me ha quedado mal Este carro siempre Se ha salido con la suya Para no conozco Pues un video Que yo diga El T800 Se me quedó Con sobrepeso Con doble remolque Triple Y siempre me sale adelante Ustedes gustan ¿Cuál es el camión preferido De ustedes? Bueno Iniciemos con Charlie ¿Cuál es el camión preferido Suyo? Papi El mío en el videojuego Y en la vida real Siempre ha sido La Kenworth T800 En todas En todas Las formas y modelos Daicab Aerocab Modular Siempre ha sido Mi camión favorito Y cabe recalcar muchachos Que ese camión Es de Janred Del parcerito Janred Que aquí en la descripción Va a quedar su canal También para que vayan Y se suscriban Lo apoyen Y lo descarguen Porque es completamente Gratuito Si señor Ahora vamos con Gringo Papi Cuéntanos ¿Cuál es tu camión favorito? Uy bro El camión favorito mío Pues no tengo así como Como uno en sí Como uno en sí Pero me gusta la mayoría Bro Me gusta la mayoría Me gusta la mayoría Pero uno de los favoritos Pues sí El T800 El W900 El W900 también Sí me entiendo Un como Un pario No la verdad Ah bueno No tiene uno En específico Que diga Este es mi favorito Bueno pues Cada quien Cada quien Tenemos dos Completamente distintos Los papi Y comienza subidita De puro salto Rubiendo el motor Ay papi ¿Qué pasó? Me quedé Mames me quedé No 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 ¿Cómo se va a quedar? ¿Cómo se va a quedar? Y esto es mera belleza pues Esto es mera belleza Ya subió Ya subió Ya subió Es un mero power muchachos Cierto que sí Uff No morda Es una cosa de locos La fuerza de ese camión Pero ahí lo que puede pasar Es que el remolque O el chasis Puede golpear En la parte de abajo Epa Sí Ya me pasó Ya me quedé aquí Ya me quedé aquí Eso es lo que puede pasar papi Porque si Si no trae el camión Muy largo Ahí me di cuenta Que grave error Es complicadito Es complicadito Estos carros Que tienen camarote Son complicaditos De manejar aquí en Colombia Papi O sea en cada curva Tienen que echar reversa Diez veces Para poder entrar En cada cuadra Es complicadito Es complicadito amigos Por lo mismo Por lo que son tan largas Bueno muchachos Como es la primer vez De Falex En este mapa Pues quisimos traerlo Con una rutica Con una carga pues Relajadita Suavecita Como para que vaya 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 pillando Como son las rutas acá Pero también Más adelantico Lo vamos a traer por ahí Con unas 38 40 toneladas Para que sienta El rigor De lo que es andar En este mapa Muchachos Es difícil Ustedes lo han visto Así que queremos Ver a Falex Más adelante Con unas 40 toneladas A ver que tal Bueno ya saben amigos Si quieren saber Que tan complicado Es el mapa Sin averiguarlo Acá en mi canal Lo pueden averiguar En los canales De ellos amigos Que están en la descripción De los videos Por supuesto Porque esta es la primera ruta Que ustedes conocen De este mapa Así que pues nada Bueno si ellos lo dicen Que es complicado Pero ustedes saben Que a mi me gustan Los retos A mi me gustan Los retos complicados Si Es que hoy vamos suave Papi Hoy vamos consintiendo Estos carros Venga vamos a bajarle Para esperar a gringo Bro Dale dale papi Que ya voy aquí Ya llegó Uy parce Pero si esta una belleza Uy con estas subiditas Panas Uy que paso Ay papi Se quedo allá Véalo Pero me engarcé Con eso Que paso Que paso Menos mal que ya venía No Charlie Si Hágale que ya lo alcanzo Hágale todo bien Hágale no Hágale que vamos suave Vamos suave Aquí con el viejo Charlie vamos Dándale suavecito Papi Yo le puse un ring Un Un bumper bien Bien guerrero Amigos Yo le puse un bumper Bien guerrero Ok amigos Ahí vamos Cuartica papi Y sube apenas Pero esos ascensos Se sienten demasiado No Si Son complicaditos Son bien complicados Pero uy Mana Ahí vamos amigos Y eso que solo llevamos Once toneladitas Falex Once toneladitas Imagínense Usted con Usted con 38 40 toneladas Por acá Eso se siente mucho mano Eso es Hay que meter camiones buenos Hay que meter camiones buenos Hay que hacerle Hay que hacerle Papi Yo no me raco Ustedes nada más Digan Vale Vea Aquí está este remolque Mi rey Yo me trepo Por donde sea Con ese 1800 Vea Lo importante Lo importante es que le gusta El mapa ¿Cierto Charlie? Epa Este mapa ya Diga Hey gringo Charlie Un ticano de mapa De gringo De un amigo Mire los mod Yo los busco Tintan Y cuadramos Eso es lo de menos Eso es lo de menos Ya saben amigos Este mapa Es de gringo ¿Verdad? Este mapa es mucho Yo soy el creador Y autor de este mapa Ok amigos Si lo quieren Y yo manejo las finanzas Lo es como la secretaria Yo manejo las finanzas Vale No, no, no Es en serio ¿O me están moviendo? No, en serio No, en serio No, en serio Que ya la contabilidad La base de datos De quien compra el mapa Exacto Cobro la comisión Por comprada No, mentira No muchachos Mentiras Todo con el gringo Todo con el gringo ahí Yo del combo mío Si llevo Pues obviamente Quien compra el mapita Para tener Para tener como una Una base de datos Y no salga el vivaracho Por ahí que diga Hey parce Yo compré el mapa No me enviaron Actualización Como es costumbre Perdón Que ella me llegó Uno así en el canal Ditan yo en directo Bro Cuando me llegó Que hay que ese mapa Que yo le digo Bro este mapa mío Lo puedes comprar aquí Lejo el disco Pues para que los hombres Diga que yo ya lo compré Y no me ha llegado Yo le digo Pues nosotros tenemos Una base de datos Pues yo rehízo por Charlie Y me envía su correo Pues no de mal No volví a escribir No volví a decir No yo creo que Les quería pagar de listo Porque no me volví a ni Ni a mensaje nada Si eso suele pasar Si 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 Eso suele pasar Que las quieren dar de vivos Pues Epa Llego ahí Llego ahí En vivo A comentarme Que el mapa Que lo había comprado Que no le ha llegado Pues bro Me dejó un mensajito Y ahorita revisemos La base Y pues Si está ahí Pues yo No hay problema No lo hicimos Lo reenvío Y no No volvió Eso Lo mismo hacemos Con Danner Allá en el Mountain Road Porque no falta Entonces No eso es con correo Papi Busquen la base de datos ¿Está o no está? Si si está Ah Entonces si no les llegó La actualización Envíe la actualización Oh vale Por ejemplo Este mijo Oh Tenga los Charlie Porque vale Yo creo que Espere 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 Pele largo Lo abierto Pere Pele 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 Charly Pele Pele Déjeme pasar A mi hermano Primero Hágale mi rey Ya lleva las llantas Por fuera Cha Ahí está No mi rey Pero yo le dije Que me gustan Los restos difíciles Papi No Imagínense Usted Vale Que usted Llevan dos ejes Yo llevo tres El gringo Lleva un eje más Ah Pero en el remolco Cisas No En el camión No salió uno Por acá Acá Hágale Charly, hágale blow Epa, aquí voy suavecito papi Ahí está, bueno amigos Empezamos, vamos a escuchar ese motor bajando Póngale el freno motor Charly que Ese freno motor suyo escucha Uy, espérame, espérame, ¿qué pasó? Uy, papi, como que ¿Qué pasó? El de Charly es el que le traquea No, 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 es que estoy dejando que la gente También escuche el motor Pero es que atrás viene Charly, papi Con una choronera ese ¿Qué es ese? Es el del gringo Ese carro suena demasiado duro, bro El del gringo es Se mal le puso un helicóptero de los años 60, papi Porque Tiene moble de partir, pero es que es un así, bro Aguántalo, gringo Epa, ¿cómo escuchas normales? Oiga Uy, papi Dios mío, una locura Aquí voy yo, papi Aquí yo, acá, acá, acá El mío es más calmadito Oiga, la curva está muy cerrada Si los costes vienen en la curva No puede uno hacer nada No, ok, ok No, no se puede uno abrir bien A ver, me tocó Me fui, me fui ¿Se fue? No, papi Pére, pére, pére Pues no fue el volado O sea, me fui contra el palo No, pues imagínense Se cae el flow El creador del mapa No va a caer Che, vales Que la primer vez no Epa Oiga, aquí sí, papi Véanle, que se viene allá adelante, amigos Ay, acá hay otro Esta es la ruta de los puentes vales, bro Aquí hay, ah Esta se llama Esta se llama la ruta de la muerte, Fálex La ruta de la muerte, eso veo, hermano Espere, espere que acá Acá solo hay dos palitos, bro No me di cuenta Sí Sí, claro Se encuentra un puente Espere, espere Ahí quieren lo engancho ahí con las cadenas Ya pues chicos, vean Ahí una descripción de un link de descarga para que, perdón Para que le interese el mapita, muchachos Bien sea lo pueden adquirir Vale siete dólares Que hacían como 25 mil pesos colombianos Vendrían siendo ahí ese diatico Fález que no lo habíamos dicho tan bien, bro Esto ya se han roto, Fález, ahí ya Ahí está Ahí está, amigos El precio también del mapa De una vez Se nos tiraron de una Sí, de una No fue inmediato Ok, amigos Vamos cruzando aquí el mapita El puente El puente de madera este, papi Ojo, me daña el bus, Fález, bro Ojo, me lo daña porque Me dijeron Tráigame ese bus El remolque sí me va a caer, hermano El remolque sí va a pasar incómodo, ya ves No, pero ya pasó, ya Ay, hijo de pucha No, no, no Está jodido ahí, papi Ahí me tenía que abrir un poquito más Uy, pana Increíble Oye, hombre Ustedes me han visto Hay unos 30, 40 muleros por acá Uf Qué locura, mano ¿Qué hacemos? ¿Qué? Hay que hacerla Hay que hacerla Hay que hacerla, bro Hay que hacerla, claro Tenemos que conseguir No, no, no No 40, pero Unos 15, 10 15, 20, sí Pero unos 10 es suficiente Epa Se ve mirar muy bonito A ver de vuelta acá Sí, sí Yo creo que si vemos, amigos Y algo Y si estos videos Del American Truck También tienen tanto apoyo Como han apoyado No solo en mi canal Sino también El de mis amigos La serie de Farms Y este también tiene un apoyo así Pues bueno Empezamos a ver A ver si le metemos A Let's go También Eso Eso No, para el próximo videito Traemos a Dunder Tratamos de grabar Por la tardecita Para Ay, pues pucha Papi Yo voy bien por la mitad Se le salió el remolque Atrás, parce Se le salió el remolque Sí Ay, panas Pérez, pérez A ver si sale, mano Yo espero que esto salga Uy, vale Pero sé cómo me metió así, bro Ay, no Pérez, pérez, papi Pero es que mira O sea, voy por toda la mitad, papi Ah, es que acá Acá hay un hueco Ay, papi Toca pasar rápido, pérez No, no Ahí tiene que penderse bien Por el puro centro De los vigatablones, bro Que eso todo tiene colisión No, 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 papi Que yo estoy viendo Yo estoy viendo bien Y hay un hueco En toda la mitad del puente Ah, sí Son las uniones de los dos puentes Pero ahí pasa uno Ahí usted Yo le he pasado por ahí No, papi Ahí me caí Ahí fue donde me caí, bro Ahí fue donde me caí Bueno No, ¿sabe qué es lo que hay ahí, Falex? Un árbol Epa Ahí pasó Charly Hay un arbusto Hay un arbusto Parece un hueco Pero no es un hueco Es un arbusto Ah, bueno, ya Es un arbusto que Un arbusto que hay Esos arbustos que ve Charly De verdad Un bien raro, hermano Un hueco ahí en medio De dos tablas No No, es un arbusto Y parece un hueco Es un arbusto Ay, qué abuso Lo que pasa es que está Lo que pasa es que está Como camuflado Como en hueco Eso Ajá Yo conozco los arbustos De otra manera, bro Ay, venga ahí ¿Vales? No, les vemos tanto a Charly Diabe, no, les vemos tanto a Charly Dele, dele, papi Dele, dele Ahí lo estoy grabando Ahí lo estoy grabando Dieron en los comentarios ¿Por qué? ¿Por qué le hacen tanto a Charly? Sí, no, mano La verdad es que Gringo ayer Ya estaba pasando, mano Ya Gringo ayer Ya Gringo ayer Estaba pasado de recocho ¿Sí o qué? Va a tocar el Charly De la finca, Fales Y hasta me regañó Me regañó un frío Al Charly No, no me haga bullying No, 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 no Yo también le iba a decir A Gringo Deja de hacerle tanto bullying Que nos va a ir de la finca Oiga, oiga, oiga Hablando, hablando de todo ¿Verdad? ¿Debemos? Eh, Daner Eh, Falex Debemos hacer una grabacioncita Así que por la tarde Cuando pueda, Daner Para traerlo para acá, mano Para traerlo para acá Claro, claro Para traernos al Daner para acá Ah, bueno Ahorita en la tarde Tengo que salir Papi, es que yo de verdad No, sí No, yo me la paso en la cá Pero es que me la paso También haciendo otras vueltas Papi Pero en la tarde Creo que tengo que salir Pero si quieres No, mañana no me les comprometo Yo mañana no me les comprometo En las tardes Pero el resto de los días De la semana, sí O si no, el sábado El sábado por la tarde Mañana no hay Falex, bro Mañana es para claro Pero le estoy diciendo Que no me les comprometo Por la tarde Ok, vale Ok, ok No, mañana Mañana toca Farmin A las 9 am Puntualitos Claro que sí De pronto De pronto el sábado Por la tarde No, Daner Eh, Falex Le invitamos Eso El Daner El sábado por la tarde Llega temprano Entonces lo podemos invitar Para que De hecho Yo, él y yo Siempre estábamos grabando Los días domingo Parce Lo que más podíamos En la mañana Nos reuníamos Y en la tardecita también Epa, también Sí Ustedes están en la casa Un domingo, papi Pues porque a mí me da pena También molestarlos Un domingo Pero si ustedes están El domingo, papi Lo podemos hacer Uy, espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera, espera Ni comer El gringo El gringo ni come No, yo el domingo Me le voy a tirar Comar nada Si quieres grabamos El domingo Ruti acá Con el Daner Claro No, papi, me quedé No, jodas Eso va patinando De lo lindo El repecho está bravo, papi El repecho está bravo No, no, papi Ay, no, jodas Que se me va a quedar No, si me está patinando Charly, bro ¿Sí? El repecho Tocaba agarrarlo con arte Con impulso Sí, sí, bro Imagínense, no hay Con unas 35 toneladas Papi No sube Uy, no, no Sube, sube Pero pateándolo duro Epa, con buen impulso Desde arriba Digo, desde abajo Perdón Agarrarla por ahí En quinta Desde abajo Y... Y cajiala Y eso Ah, ese freno de motor Suena muy lindo, mano Ah, no, no Subió, baila Tu 801 se reja, bro Uy Ese freno de motor Suena una belleza, papi Otro puente, papi Llegamos a otro puente, muchachos Allá, veanlo Allá viene Allá viene el viejo Charly, papi Ay, ay, amigo Me voy metiendo aquí Epa, 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 epa Fue un revólquio En este puente Imagínese No, no, no 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 Téngalo, gringo Téngalo No, yo estoy por acá atrás, bro Ay, Mari Se fue, Fales Se fue, Fales Se fue, Fales No, se fue Se fue Se fue, se fue Ahí, parce Al río Si, si tienes seguro De esa carga Hey, Charly Por fin Una Fales jugada Una Fales jugada Se lo tragó el río Es que se me iba a caer el remolque Se me iba a caer el remolque No, hágale Yo me quedo atrás tuyo, Charly Dale, dale, dale Epa Bueno, muchachos Ay, pana ¿Qué quiere caerse bien a la derecha, bro? Vimos que a Rafales Se lo tragó ese río, mano Ah, aquí se me tragó el río Parce, es que claro El remolque se me iba a caer Entonces yo traté de pegarme Un poquito más para la derecha Las llantas Las dos llantas delanteras Se me fueron para la ira y para ira Ya, nada que hacer, bro Tengo que agarrarlo bien a biartica, Rey Cógalo bien a biartico y verá que Claro, no, es que yo El remolque ahí pasaba Solo que yo por hacer la maniobra Perfecta, parce Pero ya el remolque ahí pasaba Ah, y es que estos son dos tablones, bro Para pasar, bro Sí, son dos tabloncitos No, y adelante vino uno peor, bro Yo creo que yo no paso ahí por el tipo de remolque Porque es que es muy bajito, bro Eso bien pegado a la derecha, Fales, ahí Una Fales jugada, bro, ahí Falta de la como la venita ¿Sí o qué, Charly? ¿O qué, usted? No, papi, es que de primera vez No crean, no crean que no Uno cree que no Pero de primera vez esto Es difícil Y véalo, véalo Cómo se maqueda, amigos Véalo, 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 véalo Ay, Dios mío, muchachos Me fui, me fui Ah No, ya pasó Hice la propia Daner jugada Ey, papi, ya te voy a contar algo Imagínense que una vez Les voy a contar algo ahí de Daner Les voy a contar un secreto de Daner Una vez estábamos grabando Entonces yo conseguí un carro Un 3660 Y Daner tenía un doble remolque Y le dije, Daner Hace rato no trajemos un doble remolque, papi Uy, papi, sí, vamos a grabarlo El Daner todo motivado a grabarlo ¿Sí o qué? Y bueno, entonces yo conseguí la ruta Una ruta, papi Que no podía pasar con el doble remolque Pero, parce, mi carro iba súper tranquilo Y ese Daner, papi, todo enredado Se volteaban todas las curvas Papi, yo jódalo Que si es Buñuelo, que no sé qué Parce, y ese Daner estaba como Charlie ayer Cuando lo molestábamos con lo de Buñuelo ¿Enojadísimo o qué? Papi, yo nunca había visto a Daner tan enojado Y tan estresado en un video Literalmente, parce Se molestaba era que votaba pues Sí, eso fue ese día, hermano Y yo jódalo Que no, pero entonces el video ¿Por qué sí me sube, papi? Pero eso es suyo Ay, parce Ese día yo no lo odiaba después con eso, hermano Porque yo dije, hey, hermano A veces me pasa a mí también Que pues también me atortó Y para acabar de gustar ese video Se fue viral Ah, pues pucha El video está viral con Daner Ahí todo cuchido de la rabia, hermano Porque todas las copas decían No, no, fale, hagamos otra ruta No, no Y yo era pa' delante con ese camión, bro No, no, no Eso es una locura Entonces ahora me hizo acordar de eso Que yo me caí, papi Pues no, es que Pues si uno dice que Buñuelo y eso Pues no, no, no Eso es de cogerlo de vacile Como pa' disfrutarnos la caída Bueno, muchachos Concéntrense porque vean lo que viene acá, ya Concéntrense ¿Qué viene? ¿Qué viene? Papi, un puente del carajo No, no, no es mal que es bajito Si se cae Si se cae a mucho Se golpea la carga Pero no más Ah, no Pero eso está sencillo Este es suave, sí Sí, comparado con lo demás Ok, amigo Acá no, este también es suave Mire Uy, pero como que me fui Uy, papi Pero este mapa Lo que sí tiene es que hace Hace maquiar mucho el carro, ¿no? Va para allá Uy, ese carro ¿Qué vean? Un carro bugueado ahí afuera, vean ¿A dónde? Afuera de la carretera, vean No Míralo, aquí Ay, sí, mira Se estrelló Pasó Pasó derecho Pasó derecho Y se salió de la carretera Uy, yo creo que aquí me toca Dale durito yo Porque el mío Como es más largo Es más bajito, bro Me puede quedar el remolque Acá, pana Ay, ay Casito, pana Que me quedo Ay, no jodas Se estrellan en esa curva Ahí queda un carrito también Uy, parce Yo creo que aquí me caí Ya no fales Viene el lodo Viene el lodo, papi Vea No, papi Aquí queda manejando el gringo Mijo No fales Vea Dime, rey Viene el lodo Vengo más concentrado, papi Uy, vea Ese carro Se salió de la carretera Charly Sí, iba mierda Y cuando lo vi fue por allá Por fuera Por fuera de la bacha No, como en este mapa Es difícil que hasta el tráfico Del mismo juego se sale Sí ¿Qué pasó, papi, mijo? Ay, no Ese fue ahí, bro Bueno, muchachos Otra fue la jugada Charly Miren Aquí llegamos a la pavimentada Hasta donde le vamos a dar Papi Ahí no le pegué O sí No, claro Le da la cacha a cascar Claro Ahí le metió su multa, bro Uy Uy, miren eso Uy Uy Ay, mi rey No sé, vale Le dicen la escoba Charly Al cuatro carro Se encuentra Lo saca para afuera Miren Todo el tráfico Volteas para allá Vea Sí Aquí voy Aquí voy Aquí voy, muchachos Te pones que paralelamos Hasta donde, Charly Hasta ahí es el pueblito, ¿no? Paremos ahí a tomar algo, bro Epa En el pueblito Sí, sí, sí Listo ¿A cuál pueblito? ¿A ese dónde estoy llegando? Ah, sí Colorista Colorida O sea, colorida Epa Ey, pana Pero ustedes ¿Cómo se vieron aquí, bro? Vean Este carro es suave ¿Eh? ¿Qué pasó, papi? ¿No pudo subir allá o qué? Sí, sí, sí Sino que alguien De unos carros de acá No sé quién sería ¿Quién sería el Fallet? Sí Y no le pegué, bro Ay, no En serio No le pegué, mire Uy, ¿es el oído que está difícil o qué? No ¿Cuál es el impulsadito, papi? ¿Qué es eso? Tercería o mijo? Cuartía Bueno, se metió a Falles Se va a estrechar Ay, marica Se lo metió a Cebus Ese Falle salió, vea Ese Falle salió en Diablo Por allá, mano, de esa montaña ¿Qué pasó? Falle es que va haciendo rally, vea No, Falle, bro Vas a ver el mapa en el primer video, pana Vea Ey, mano Pero ¿qué hay aquí? Yo no veo nada ¿Dónde paramos, Charlie? Ah, eh A eso, en la gasolinera Vamos a tomar fresquito acá, muchachos Porque nos estresamos mucho en esa ruta No, don Braulio, don Braulio No, don Braulio, don Braulio Don Braulio, por aquí ni lo conocen, papi Bueno, muchachos Métase ahí, Fálix Vamos a tomar gasolosita aquí en la tiendita, muchachos Espera, que ya llegó este man con la tronera Muchachos, vamos a tomar aquí Gasolosita acá Vamos a tomar fresquito acá, muchachos Estoy mostrando esta ruta acá Qué locura de verdad Pero bien, amigos Pues sin más decir esto ha sido toda esta gran aventura del día de hoy Vean esto, amigos Qué rutas Que vamos a tener en los próximos videos Ya saben, no olviden darle like, suscribirse Y activar la campanita de notificaciones Y nos vemos Para el próximo Chao, Charlie Chao, gringo Vemos, Falecito La buena, Fales La buena, gringuito Chicos, como siempre les pido que me regalen un buen like Que se suscriban al canal Activen la campanita Y le den mucho apoyo a estos videitos Si quieren pueden seguir viéndonos así en combo Ya para la próxima vamos a traer más invitados especiales Para que le demos con toda, muchachos Listo, muchachones Nos vemos Chao, chao La buena La buena, la buena La buena, Charly Bocinazo Bocinazo, bocinazo Listo, listo, mijo Listo, listo